Producción Y que sigan los éxitos Otra vez Y esto se va Hasta Kenereke Con el infamoso Johnny Y la nueva era Gócenla Y la dinastía Aventura Mauricio y Sonido Cadizón En Camden, New Jersey Música Y esto es Pum Pia, pia, pia Y como la toca Oscar Discomóvil Ostega Y Jessica Suárez Música Y échale sabor Sonido Rayo Laste Otra vez Música 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 Y como la toca El infamoso travieso Y todos Los infamosos Del barrio Música 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 Quiero que me digas Y no piense que te vayas Música 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 Dime mi amor Dime mi amor No se si volverás Por si tu regresarás Dime, 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 dime por favor Dime si volverás Y si no cuento mas Y te vas, ya lo sé Me pregunto si tu vas a volver Y te vas otra vez Dime por qué fallaste esta vez Dime, 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 dime amor No sé si volverás o si tu regresarás Dime, 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 dime por favor Dime si volverás Sin ti no puedo más o no No sé si volverás o no No sé si volverás o no ¡Gracias! Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino nuevamente A mi corazón No sabía como iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡Gracias! 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 Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Y siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando tristes ojos Al recordar el fracaso del dolor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado ¡Gracias! Silbando estoy caminando tristes ojos Silbando estoy caminando tristes ojos Al recordar el fracaso del dolor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Erixtepi El Infamoso Slippi Y los Infamosos del barrio Oye nada mas que cumbion Para que lo baile y lo goce El Infamoso Díaz Y todo clapa guerrero Grupo Quintana Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre escuché que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando triste y sordo Al recordar el fracaso del dolor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y sordo Al recordar el fracaso del dolor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Y en Conérico, para Yair Flores El sonido Kid Maggi Grupo Quintana Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y conérico Fin de fondo Por la parte de tu culpa he perdido a mis amigos Que le cual me ha perdido a mis amigos Estaba a mis amigos Desde el mundo De la parte de tu culpa he perdido a mis amigos Y si me ha perdido a mis amigos De la parte de tu culpa Oye nada más que currón Y te lo corto en paz Y escúchala, muy rosa, y los poderosos de la cumbia, allá en Indianápolis Póngale sabor Pintene 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 ¡Gracias! 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 Para todos los sombreros que ya están en el cielo Y este es el estilo y el sabor Y échale Kevin Toribio y la nueva era ¡Mira nada más de sentimiento! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En México. Y aquí estoy aquí estoy cumpliendo al corazón y 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 de comprender cuanto yo te habia amado todo lo echaste a perder porque conmigo habias jugado ahora yo no se que hacer y solo me quedé sin ti ahora yo no se que haras si solo te quedaste sin su amor tu no supiste comprender cuanto yo te habia amado todo lo echaste a perder porque conmigo habias jugado ahora yo no se que hacer y solo me quedé sin ti ahora yo no se que haras si solo me quedaste sin su amor oye que buena no se que haras si solo me quedaste sin su amor no se que haras si solo me quedaste sin su amor no se que haras si solo me quedaste sin su amor esta es mi vida y como un cuento me paso que una princesa con sus ojos me trocó esta es mi vida y no es nada de prisión que en un castillo de amargura me dejó que un calabozo yo soy prisionero de su amor yo soy prisionero de su amor contra el dragón de sus mentiras yo soy prisionero de su amor yo soy prisionero de su amor yo soy prisionero de su amor hasta de manos a sus pies me derrumé contra el dragón de su belleza contra el dragón de su belleza a través de él y así luchando su corazón yo conquisté el rey de la cumbia Miguel Castilla Vázquez presenta Grupo Cumbia Música 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 Esta es mi vida y su manzana yo probé con el veneno de sus labios me embriagué con esa pócima yo encantado me quedé Música Esta es mi vida y no es nada de prisión que en un castillo de amargura me dejó que un calabozo prisionero de su amor contra el dragón contra el dragón contra el dragón de sus mentiras 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 Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luchando Y así luchando su corazón yo conquisté Con el veneno de sus labios me embriague Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luchando Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Gracias! Música 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 Y este es el estilo y el sabor Y así luchando su corazón yo conquisté Música Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Música Esta es mi vida y no es nada de ficción Música Un castillo de amargura me dejó Música 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 A sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y si no lloró su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey, échale Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagé Con esa voz y mal encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esto de mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y si no lloró su corazón yo conquisté Y con sentimiento soy Rosa y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Con esa voz Teo ición Porque El estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Pongan el sabor Grupo Quintana Porque desde el cielo siempre cuidaré de ti mi amor Y aunque ya no esté contigo Vivirás en mi corazón O de nada más que currón Quintana 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 Y si quieres ¡Suscríbete! Yo sería capaz de entregarlo todo por este momento que he esperado tanto Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida y me alienta tu amor Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos Y esto es, el grupo Y gózalo, ese infamoso Axelito Yo sería capaz de entregarlo todo en este momento que he esperado tanto Nada, nada impedirá Que esta vez yo sea como aquella es ella, que brilla en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares por sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras, que la sangre me teme más, que es volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos Llevo, llevo como talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares por sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras, que la sangre me teme más, que es volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos Ya se va, para que la gocen todos los infamosos del barrio Y el imponente grupo Y el imponente grupo Desconecte Y el imponente grupo Concesimiento Juan González En Nueva York Porque ahora eres mala conmigo Desde que volviste siento frío Aunque regreses te siento distante Algo me dices que es mi última noche contigo Girl Apaga la luz Déjame amarte como antes Apaga la luz Como si no lo hubieras sentido antes Apaga la luz Déjame empezar de cero Apágala, apágala, apágala luz Mami, que rápido, todo ha cambiado, no ha pasado mil seis meses Crees que es fácil tenerme aquí mientras te desapareces He buscado mil maneras de entender y siento que la veo el aire Si no me vas a contestar, girl Deja yo de ver tu celular Y apagala, apágala, luz Déjame amarte como antes Apagala, luz Como si no lo hubieras sentido antes Apaga la luz Déjame empezar de cero Apágala, apágala, apágala luz Cuéntame que ha hecho el man para ti Cuéntame que hace para hacerte feliz Cuéntame que hace para hacerte hasta ti Sé que todas las otras está igualito que a ti Cuéntame que ha hecho el man para ti Cuéntame que hace para hacerte feliz Cuéntame que hace para hacer hasta ti Sé que todas las otras está igualito que a ti De Nueva Jersey De Nueva Jersey Ana Daisy Con el que representa Claudio González Claudio González En Nueva York En Nueva York En Nueva York Porque ahora eres mala conmigo Desde que me ha hecho el mar conmigo Desde que me volviste siento frío Aunque regreses te siento distante Algo me dices que es mi última noche contigo Girl, apaga la luz Apaga la luz Déjame amarte como antes Apaga la luz Como si no lo hubieras sentido antes Apaga la luz Déjame empezar de cero Apágala, apágala, apágala luz Mami, que rápido Todo ha cambiado No ha pasado mil seis meses Crees que es fácil tenerme aquí Mientras te desapareces He buscado mil maneras de entender Y siento que la veo el aire Si no me vas a contestar, girl Deja ir de ver tu celular Y apaga la luz Déjame amarte como antes Apagala, luz Como si no lo hubieras sentido antes Apaga la luz Déjame empezar de cero Apágala, apágala, apágala luz Cuéntame que ha hecho el man para ti Cuéntame que hace para hacerte feliz Cuéntame que hace para acercarse a ti Sé que todas las cosas igualito que a ti Cuéntame que ha hecho el man para ti Cuéntame que hace para hacerte feliz Cuéntame que hace para acercarse a ti Sé que todas las cosas igualito que a ti Tú sabes Pasa con que me sonrías Tus sonrisas Me han enseñado A darme cuenta Que cada vez que te veo Me enamoro más y más De ti Y échale Gerardo Castro El gringo Y los poderosos de la cumbia Con otra más Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte De conocerte Una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si existe suerte La vida es querer Si te pasa vida Yo te la daría Si un día tú me cuentas Yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú Solo tú Te importa el mundo entero Lo único que quiero Eres tú Y esto va Con mucho amor Para Jamie Salazar De fuerte De Nelson Poderoso Escobar Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte Una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si existe suerte La vida es querer Si te pasa vida Yo te la daría Si un día tú me cuentas Yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú No importa el mundo entero Soy lo único que quiero Eres tú Eres tú No importa el mundo entero 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 Desde Tulancinco Hidalgo A Cumbia Agradezco cada momento prestado Sin embargo Dios ya te ha llamado Y miraré las estrellas voy callando De un sueño y cuando he despertado Y se fue en un auto que robaría De una sola noticia a mi vida Un día con lluvia y tú con muy mala suerte Y le grito adiós que en vez de verte Mereces la muerte No, 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 no A Cumbia Que descortes para ya saludarte ¿Por qué te acuestas y no quieres mirarme? Abre los ojos, deja acariciarte Salve esa casa que aún no dejo de amarte Y se fue en un auto que robaría De una sola noticia a mi vida Un día con lluvia y tú con muy mala suerte Y le grito adiós que en vez de verte Y le grito adiós que en vez de verte No mereces la muerte No mereces la muerte No, 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 no Cumbia Cumbia La idea perfecta Maestros Cumbia Cumbia Yo me enamoré A aquella noche cuando te besé Tu piel y tu mirar Tu forma de besar Me hicieron hasta enloquecer No sé ni cómo fue Que te entregaste al amor Y tu piel yo descargué Y el sudor Todo mi amor yo te entregué Todavía no puedo imaginar Que ese día fueras mía en total Y sonando nuestros cuerpos los dos Tú gritabas Yo te amo, mi amor ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si en tu algún día Me dejaras de amar La idea perfecta Maestros Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!